Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy os traigo un nuevo mazo de estándar, bueno, un nuevo viejo conocido que es la MonoRed que, bueno, parece que ha quedado en un segundo plano el tema ya de los desfiles de la calamidad que tuvieron mucho empuje durante septiembre y octubre, incluso noviembre bajaron bastante con el tema del dominio de Oco, pero a raíz de la prohibición de Oco pues han resurgido las brajas monorojas pero más al estilo clásico es decir, monorojas de chispas, criaturas rápidas y frenesí experimental bueno, ahora vamos a comentar el mazo, pequeño direct edge, comentaremos las cartas que lleváis el porqué en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis el listado completo de la baraja y bueno, sobre todo deciros que esta monoroja que vamos a jugar es la que utilizó Li Xitian en el pasado Twitch Rivals para marcarse un estupendo y fantástico 6-0 con ella o sea que no será tan mala, yo la verdad es que tenía poca esperanza en este mazo pero, joder, si llega un jugador de la talla Li Xitian y se hace un 6-0 en un torneo tan importante y de tanto nivel como el Twitch Rivals, significa algo, ¿no? vamos a ver, ¿qué lleva? pues a ver, de coste 1 tenemos las criaturas... tenemos bastante surtido de criaturas de coste 1 realmente rojas pero son todas bastante mediocres las menos mediocres de las dos son el campeón ferviente y el escupebrasas que no son ninguna maravilla pero cumplen su función de drop de coste 1 para rellenar la curva de mana acompañadas de los 4 obligatorios choques y a ver si algún año se anima a Wizards y nos sacan el relámpago y en lugar de poner uno rojo a hacer 2, hacemos 3, estaría guay no sería la primera vez que está en estándar, ¿vale? o sea, no va a ser el fin del mundo que saquen el relámpago en estándar simplemente se le daría un poquito más de fuerza al color rojo los 4 caballeros de fronte roca se han hecho ya un fijo en el drop de coste 2 de este mazo que además tiene una pequeña sinergia con el campeón ferviente porque ambos son caballeros, ¿no? así que, bueno, ayuda también un poco más en ese sentido además de que, bueno, es un 3-1 por 2 da más 2-0 una criatura o sea, digamos que es un 2 por 1 todo lo que sea 2 por 1 suele ser bueno y en este caso es suficiente para entrar en el mazo los más que obligatorios va por ahora la fuga, ¿no? por supuesto, desde que salieron en Gremios de Ravnica es una de las mejores cartas del formato yo, en su momento cuando salió, no sé si os acordáis y muchos lo pensamos o sea, no soy yo el único pensamos, buah, este bicho va a dar lugar a mazos de combo porque como puede dar mana rojo cada vez que juegas un hechizo le pones un contador remueves 3 contadores, tal pero al final, de momento, pues no ha encontrado su combo pero vamos, no quita que por 2 es un 4-4 que además puedes usarlo para dar mana cuando lo necesites o sea, que realmente es una criatura excelente y un par de copias de espiral de lava que me llama la atención porque, a ver, la idea de este mazo es tirarle todo a la cabeza al rival ganarle por daño directo a su cabeza y esto no hace daño directo a la cabeza del rival sin embargo es cierto que el metajuego actualmente está plagado de criaturas así que espiral de lava es una buena inclusión hay pocos mazos de control y la mayoría de mazos llevan criaturas que aguantan 4 o menos así que, bueno, por eso solicitan, supongo que optó por llevar espiral de lava vale, pasamos a la curva 3 aunque el gigante aplasta huesos normalmente lo juegas primero por coste 2 por su hechizo de aventura, digamos su parte de aventura, su parte instantánea y luego ya como criatura 4-3, ¿no? el gigante aplasta huesos es una de las mejores cartas rojas que ha salido en los últimos años y lo estamos viendo de 4 en 4 en todos los mazos que llevan rojo sean monorrojas agresivas sean gruel midrange sea lo que sea que lleve rojo está llevando a sus gigantes aplasta huesos porque es que encima es aventura y tiene sinergias en el mazo de aventuras, ¿no? 3 fuegos asesinos es el hechizo fuerte actualmente en el color rojo y por poco más que decir, ¿vale? de hecho aquí Lee sitian en su lista lo que hace es desplazar otros hechizos de daño directo para optar por fuego asesino, nada más las 4 copias obligatorias también de iluminar el escenario ventaja de cartas por un mana rojo ¿qué más se puede pedir? o sea, por un mana rojo robo 2 cartas sé que no es lo mismo que robar pero es prácticamente lo mismo en este mazo y mira, 2 copias de Chandra que claro, si lo piensas realmente la Chandra es que es muy buena carta en este mazo o sea, como mínimo te va a poner 2 tokens 1-1 con prisa el primer turno que la juegas si sobrevive pues lo va a hacer más veces y además te permite jugar hechizos del cementerio que a lo mejor también te pueden ayudar a ganar la partida o sea, que excelente la inclusión me parece muy obvia que además tiene sinergia con lo que os iba a comentar a continuación que es Torban yo hace poco estaba pensando que este mazo estaba un poco por debajo de los demás y que quizás deberíamos volver a los orígenes de la mono roja en la temporada pasada cuando lo jugábamos con 4 Frenzy Experimental y la idea era que si te quedas sin fuelle con los primeros 3 o 4 turnos entra en juego Frenzy Experimental y a partir de ahí ya te da ese flujo de cartas interminable con el cual acabas ganando la partida ahora mismo la cosa está disputada el drop de coste 4 está disputado entre Frenzy Experimental y el Torban y Lizitian pues mira optó por 2 copias de cada uno y ya está Torban es un montón de daño ¿vale? lo que pasa es que requiere de otras cartas por sí mismo a ver por sí mismo es un 4-4 por 4 ¿vale? el pega de 4 digamos y no está mal pero no es lo que quiere este mazo este mazo lo que quiere son hechizos de coste 1, 2 y 3 y en el coste 4 necesita otra cosa lo que pasa es que si tienes una buena mesa o si tienes hechizos de daño directo en mano todavía cuando juegas el Torban todo hace mucho más daño y Torban gana muchas partidas de esa manera ¿no? así que bueno pero aún así la cosa está disputada entre estas dos cartas yo creo que se ganan más creo eh opinión personal creo que se ganan más partidas por el Frenzy Experimental que por el Torban pero bueno ahora lo vamos a ver en las partidas que vamos a jugar y luego llevamos pues lleva Lysitian 3 copias de Castillo de Monteascua más 18 montañas no te importa llevar 3 copias de esto van a entrar siempre enderezadas porque siempre vas a tener alguna montaña pero ya sabéis a veces ocurre mano inicial 2 Castillos de Monteascua y dices tengo que jugar Tierra Gira del primer turno y el segundo o sea que yo llevaría 2 copias como mucho de esto subiría 19 montañas reduciendo un poquito más la probabilidad de robarte esos 2 Castillos de Monteascua de mano inicial es que duelen muchísimo bueno un mazo muy sencillo de jugar muy fácil que lo tendréis muchos medio montado o montado íntegramente ¿no? es un mazo bastante recomendado vuelvo aquí a reclamar al equipo de Magic Arena por favor poned alguna forma de ordenar los mazos o de filtrarlos o en lugar de que sean una caja gigante cada uno de los mazos que salga una lista o sea no es tan complicado ordenar alfabéticamente filtrar de alguna manera ¿vale? sí, hay un botón arriba a la derecha que puedes filtrar por estándar histórico lo que sea pero si filtras estándar te salen también todos los mazos de Brawl bueno Brawl no pero te salen todos los mazos de Artisan los de Pauper todo lo que sea de estándar te va a salir en la pestaña de estándar aunque no sea estándar realmente ¿no? y Brawl de muy gracia es que Brawl no aparece porque hay un comandante y ya solamente por ese motivo no aparece pero vamos por lo demás guau esta mano es malísima esta mano se merece un mulligan esta mano es mucho mejor nos la vamos a quedar y aquí tenemos que decidir si nos quitamos una montaña o si nos quitamos el frenesí experimental son decisiones muy complicadas las dos y voy a optar por quitarnos el frenesí experimental o sea voy a optar por una buena salida inicial asegurándome hasta el coste 3 porque damos muchos hechizos de coste 3 realmente y nos ha ocurrido lo peor mira ahora vamos a otro frenesí experimental lo peor que nos podía pasar que es un bloqueador que tendremos que tirarle un choque desgraciadamente la buena noticia es que ha pagado dos vidas para comenzar lo cual bueno pues no está nada mal de muy gracias lo voy a matar voy a matar porque es que íbamos a optar por un escopebrasas tranquilamente ahora y pegamos con los dos mala noticia que si juega tierra ahora nos juega un bloqueador 5-5 que también nos hunde en la miseria más absoluta voy a intentar ir a por su cabeza ir a por su total de vidas lo más rápido posible así que va a ir todo a su cabeza de aquí en adelante voy a atacar bajamos a 14 es que yo creo que es la mejor apuesta nos va a bloquear a uno de los dos supongo y le voy a dar más 2-0 al que no bloquee y pensaréis que estoy loco pues puede que lo esté puede que lo esté pero creo que es la mejor opción que teníamos ¿no? vale pues otro 5-5 seguramente lo mejor sea matar el 1-1 y asegurarnos de que al menos no nos puede atacar de 10 ¿sabes? que es un montón de daño no voy a atacar voy a ver si él se anima si él se anima a atacar ahora no nos importa demasiado si se gira quiero decir quitamos los bloqueadores de en medio mira pues en respuesta le matamos el 1-1 y ahora ya si quiere usar la habilidad del caballero tiene que sacrificar alguno de estos con los cuales ya además no puede atacar ¿no? perfecto nos ha salido razonablemente bien la jugada lo malo no podemos atacar podemos atacar con los 3 bloquea es que esto tiene vínculo vital no son buenas noticias amigos nada vamos a jugar esto como 4-3 y listo ¿veis? yo no sé muy bien cómo cómo ha hecho el Isitian para ganar con este mazo es que a mí me da la sensación de que el mazo no es bueno no es tan poderoso como era la temporada anterior de hecho lo venía yo analizando hace tiempo y digo mira uff qué duro solo pega de 14 nos vamos a comer gana 4 vidas y sube a 15 nosotros bajamos a 6 no le podemos quitar 15 en un turno por mucha espiral de lava que hagamos bueno ojo que tampoco perdemos quiero decir solamente puede pegar con el 4-5 nos baja a 2 sube a 8 pero no tiene la partida de gana todavía salvo que juegue en 1-1 si juegue en 1-1 perdemos si juegue cualquier captura que sea 1-1 perdemos automáticamente vale pues no lo tiene sube a 8 nos baja a 2 pero seguimos vivos no sé si hay algún top deck aquí que nos pueda salvar siempre podemos quedarnos enderezados para bloquear vale uff qué duro uff qué bueno bueno es duro pero no es definitivo como decía antes si atacamos le hacemos 2 daños nada más no merece la pena frenesí experimental chum bloqueamos a su caballero de la noche él sube a 10 pero un frenesí experimental ahhh tiene no le podemos quitar 10 vidas con 4 tierras yo creo aquí estamos obligados a bloquear a las 3 criaturas perdemos las 3 este no puede bloquear a cierto no puede bloquear bueno primera partida derrota contra otro de los buenos mazos del formato la la golgari de aventuras no hemos tenido muchas muchas posibilidades vamos a jugar un par de partidas más vamos a ver qué tal se desarrolla el mazo contra otro tipo de emparejamientos esta partida quizás si hubiésemos vale hemos dejado cerca hemos estado relativamente cerca de ganar la partida ha robado justo yo creo que lo mejor que puede robar que son los 5-5 esos que nos impiden atacar y hemos hecho un murigan también o sea se junta todo esta mano nos favorece muchísimo a nosotros casi nos enfrentemos a lo que nos enfrentemos la mano es buena vamos a ver si estoy en lo cierto sobre todo si sale si ahora hace tierra girada si hace tierra girada lo va a pagar caro voy a voy con todo vale o sea y vete a iluminar el escenario esperemos que no salgan dos tierras si sale como mucho una tierra me vale vale lo que pasa es que es eso vamos a perder uno de los dos hechizos porque este cuesta 3 y este cuesta 1 estamos jugando contra algo de momento solamente hemos vale vale es una esper stacks un pairing complicado pero no totalmente desfavorable para nosotros nos hemos quedado sin yo que estaba pensando a ver si nos robamos muchas tierras y al final lo que estamos haciendo es robar pocas tierras vamos a perder este fuego asesino que le vamos a hacer a mi el fuego asesino me gusta llevar si eso las dos o tres copias que lleva Lysitean pero es cierto que el mazo se sobrecarga un poquito de costes tiene costes un pelín altos entre comillas vale se acumulan muchos hechizos de coste 3 entre los fuegos asesinos y los gigantes aplastaguesos los torban de coste 4 y las frenes experimental de coste 4 los hechizos que son de aventura los tienes que jugar dos veces a ver si es mucho maná venga a ver si robamos tierra seguimos sin tierra él va a tener ira de calla probablemente el siguiente turno ahí vienen las tierras vale voy a jugar esto aunque sabemos que seguramente tenga ira de calla lo jugamos porque es posible que más adelante no tengamos la oportunidad de jugarlo y si no tuviese la ira de calla interesante he visto ganar partidas con eso pero creo que le matamos con el torban de sobra además mireis el torban sí que gana partidas pero si hubiese tirado él la ira de calla ese torban sería bastante inútil dejad que me hidrate porque ha sido una victoria muy trabajada muy agotadora muy cansada lo que pasa es que yo siempre he sido muy fan de las monorojas agresivas siempre he jugado mucho monorrojo pero nos da la sensación como que las monorojas del anterior estándar y de este estándar como que son aburridas como muy muy mecánicas muy sota caballo rey como se suele decir no sé no acaban de ser divertidas me raya un poco eso no sé y mira que ha sido una partida yo creo que ha sido buena partida ¿no? ha habido le ha faltado la ira el encantamiento ese de ganar vidas claro es que en ese mazo en el mazo de en la esper stacks uff saliendo él esta mano es mala es bastante mala no es que no veo un peirin bueno nos la vamos a quedar por si hace mana ganso le hacemos mana choque que ya es la salida buena y compensamos lo mala que es la mano vale sale lento también y busca tierra antes de o sea nos está dando información un poco raro eso un poco raro que juegue pasaje de leyenda para buscarse una montaña en su fase principal en su primer turno aún no sé muy bien a qué nos enfrentamos what vale vale entonces ya sabemos lo que es es una mardu de caballeros ¿veis como decía? el haber hecho esa salida tan mala él también ha hecho una salida muy mala muy lenta primer turno nada segundo turno un bicho que le hemos matado pues vamos a ir con el caballero es un 3-1 probablemente el juego otra criatura que intentaremos matar o no a ver se la podemos matar si queremos pero nos cuesta dos cartas la duda es ¿querrá bloquear? es la mardu de caballeros pero la mardu de caballeros suele llevar regisaurio putrid aunque no sea caballeros sencillamente por lo bruto que es vea va ataquemos es que nos gana la partida ese bicho el solo es un 2x1 pero efectivamente al final decide bloquear podríamos darle más 2 más 0 y hacer gigante aplasta huesos y guardarnos esto para alguna otra amenaza creo que es lo que voy a hacer ¿sabéis por qué? porque así realmente no esto no casi me equivoco menos mal que no es instantáneo así realmente no perdemos ninguna carta estas dos cartas las podemos jugar a continuación hemos hecho una especie de uno por uno con dos cartas que podemos seguir jugando en forma de criatura ¿no? ¿vale? esto no nos viene nada mal ojo parece que no hay mucho misterio tenemos que hacer gigante aplasta huesos y esto le va a hacer daños que los va a pagar caros estos daños que vais recibiendo y nos da cartas extra a nosotros también creo que lo creo que le vamos a sacar nosotros más partido que él ah, tiene amenaza cierto es que no se juega mucho esta carta y no me había fijado vale, vamos a ver supongo que lo suyo es simplemente atacar el campeón vale, vale yo creo que es un intercambio bueno, vamos a ver qué es lo que hace porque podemos matárselo quizás sea lo mejor porque es que le da vínculo vital esas vidas no queremos que las gane así que venga vamos a matárselo en respuesta le queda una sola carta en mano vale, nosotros necesitamos alguna tierra más creo que no hemos jugado tierra este turno o sí no, no habíamos jugado tierra efectivamente así, vamos a jugar tierra y creo que otro iluminar escenario podría ser malo porque podríamos perder cartas ya hay una tierra removida exiliada, mejor dicho así que va a jugar simplemente un campeón ferviente él pega de 5 segundo campeón ferviente tenemos el siguiente turno un turno muy potente vamos, tan potente como que le podríamos matar casi en el siguiente turno vale, pega con los dos y lo vamos a bloquear y como os digo tenemos ya dos de esos son muchas vidas las que va a perder no vamos con el aquí vamos a vamos a hacer una jugada muy potente realmente vamos a atacar con todo es cierto que nos puede bloquear con el 3-3 vamos a perder una de nuestras criaturas lo asumimos no pasa nada ah, pues no bloquea el 4-3 vale, vale es que el total de vida es suyo y va a peligrar bastante si no lo hacía así tiramos iluminar escenario ya hemos jugado tierra por cierto mmm qué pena supongo que lo suyo sería otro caballero vale esto tiene 3 contadores lo cual nos permite jugar las 2 cartas que tenemos aquí si le das así que lo vamos a hacer directamente como criatura y escupe grasas no se puede decir que haya sido un mal turno para nosotros vale la cosa está muy justita de vidas él tiene un montón de cartas en mano y un montón de mana es posible que con estos dos él se muera en su turno le queda una carta en mano 3 manas blancos enderezados vale no creo que lleve ningún removal no creo que lleve mortificar le vamos a dejar entrar o sea él muere en su mantenimiento va a morir por los dos daños que le hacen esto si no ataca o sea decir bueno lo vamos a ver ahora yo voy a atacar con todo da igual creo que está muerto atacamos con todo entre los daños entre los daños del escupe grasas lo que pasaba el más uno y más cero que íbamos a dar con la tierra y las dos vidas que perdía con sus propios tres treses él perdía la partida vamos a cortar esta sí que ha estado bien bueno ha sido igualada ha sido un toma y daca él ha tenido opciones si hubiese jugado si hubiese salido el bicho este el caballero tres tres por tres que es blanco que miras cartas del top y eliges un caballero o equipo de arriba le habría dado mucho más ventaja que lo que ha jugado la verdad pero bueno ahí está la cosa mira jugamos una partida más ya digo que lo importante es divertirse disfrutarlo lo que sea y este mazo me cuesta un poco disfrutarlo no sé por qué aquí la gran duda que es mejor esto o esto voy a jugar esto porque aunque juegue un 1-1 y nos bloquee nos da la opción de jugar eliminar escenario si no 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 lo voy a jugar eliminar escenario azul roja para empezar raro y aquí qué evaporador o dos criaturas 1-1 es posible que sea una Yeskai de fuegos de la invención así que tener un 4-4 posiblemente sea lo mejor si lo vamos tierra claro ojo no estoy muy seguro pero venga vamos a hacerlo necesitamos robar tierra si hervásemos una tierra sería lo ideal vale vale es una Yeskai de fuegos de la invención no vamos a poder subir esto a 4-4 salvo que robemos tierra y no la hemos robado mmm son muy malas noticias voy a jugar el campeón ferviente y atacamos y no voy a no voy a sobreextenderme más iluminar escenario a ver si viene una tierra si juego el escupebrasas viene una tierra pues tierra y o bien escupebrasas yo creo que a lo mejor se termina el escenario porque si tiene el clarín nos mata todo incluido este vamos a guardarlo esperemos que no vengan dos tierras una vale ni una tierra perfecto perfecto porque tenemos mana infinito o sea mana infinito no entiendes tenemos el mana extra el vapor de la fuga para poder jugar esto si tira el clarín nos mata las dos pequeñas pero no nos mata la grande seguimos pegando de 4 llamadme loco pero a veces a veces pienso solo a veces lo malo es que me equivoco mucho si no fuese por eso aquí jugamos toda la mano prácticamente voy a atacar le podría dar más 2 más 0 pero las cuentas no me salen no lo voy a hacer vale entonces jugamos vapor de la fuga no espérate sacamos mana rojo jugamos vapor de la fuga jugamos escupebrasas jugamos ¿hace falta ir al choque ya? sí jugamos el choque y jugamos esto como criatura si tiene otro clarín no pasa nada nos mata las dos criaturas pequeñas pero le matamos con las grandes la verdad es que hemos tenido una salida super bestia cuando juntas dos vaporadores y hechizos como vale fuegos de la invención más que creo que no le salva nada con coste 4 ya con coste 5 sí que tiene iras de verdad bueno la verdad es que al final sí que hemos demostrado que el mazo rojo bien jugado y bien pilotado es un mazo que es una apistonadora y divertido es que no sé por qué a mí no me acaba de resultar del todo divertido esta partida me ha divertido pero solo es divertido cuando juntas los dos vaporadores empiezas a jugar iluminar el escenario empiezas a robar sacar mana y claro la lías pero eso no se le ocurre siempre así que bueno un vídeo muy chulo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un vídeo muy chulo